¿Qué es la Igualdad de la Igualdad? ¿Qué es la Igualdad de la Igualdad? Las que cuidamos a los niños y a las niñas, las que dejamos de venir a trabajar a veces, y son temas que yo sé que están por suerte desde el área de género impulsando fuertemente en la Comisión de Calidad con Equidad. Dejamos de venir a trabajar porque nuestro hijo se enfermó, porque nuestra hija se enfermó. ¿Cuántas tuvieron que acompañar y cuántos, sería bueno en estos días de comienzo de clases, a la adaptación a sus niños pequeños? A mí me tocó, miren que tuve que correr, ir y venir, porque tenemos que hacer ese trabajo que queda concentrado en las mujeres. Queda concentrado, pero no solamente por la responsabilidad que cada una tiene con su familia, con su entorno, ¿verdad? Queda concentrado en las mujeres porque también la sociedad de alguna manera exige permanentemente a las mujeres esto. Este tema el país lo está revisando, lo está analizando y está valorando como trabajo pago el trabajo de las cuidadoras. Porque también las mujeres salimos a trabajar y atrás nuestros quedan mujeres cuidando a nuestros padres, ya ancianos, a nuestros hijos, o quedan hombres. ¿Cuántas niñeras hombres habrá en el país? ¿O cuántos cuidadores y cuidadoras habrá en el país? En estos servicios de acompañamiento, etcétera. Sería bueno, y estoy segura que están los datos, yo no los tengo en este momento, pero son muchísimas más mujeres. Esto implica también un cambio de mentalidad. Por eso es tan importante este desafío que se ha puesto en el área de género de trabajar en la promoción, de trabajar en el cambio de la educación desde los más pequeños. Y este desafío enorme que como institución la Intendencia se ha dado, de crear una comisión de género y equidad donde me consta el liderazgo de la Prosecretaria General que se ha puesto realmente la camiseta en este tema y el apoyo de todas las direcciones para que todos reflexionemos cómo hacia la interna de cada una de las direcciones y de la comuna en general podemos lograr realmente generar igualdad y equidad. Hablamos de un sistema nacional de cuidados y yo lo vinculo directamente, discúlpenme, acá hay muchos actores políticos a la ley de cuota, lo vinculo a la participación política. Porque por años la política ha estado en manos dirigidas por los hombres. Por lo cual, todo el diseño de la política, desde los horarios de reunión, los días, las actividades, absolutamente todo está diseñado por y para los hombres. ¿En qué sector político se han hecho avances? En muchos. Pero ¿en qué sector político se ha hecho un diagnóstico de cuántas mujeres no van o no participan? Porque capaz que el marco que se le está ofreciendo para la participación no es el adecuado. Yo creo que existen muchas más mujeres que encantadas participarían. Y además hay que también ver que la participación política de las mujeres no está solamente en un partido político. Las mujeres participan en cada comisión, en cada centro comunitario, en cada uno de estos emprendimientos. Vimos estos testimonios hermosos, realmente, del área de género del trabajo que se desarrolla a lo largo y ancho del departamento. Miriam, como dijo Miriam, hay muchas. Muchas Miriam que trabajan por su barrio, por su comunidad, que son verdaderas agentes comunitarias por su preocupación y su responsabilidad. Y eso no es hacer política. Política no es mejorar la vida de los demás, la calidad de vida de los demás y trabajar. Veamos el origen de la palabra política, la palabra de la polis, la poligrea, la ciudad. El hacer política, ¿qué era? Era mejorar justamente la calidad de vida de todos los seres humanos que viven en una comunidad. Entonces, realmente los partidos políticos también van a tener que hacer un giro en sus miradas para lograr la integración. Y la ley de cuotas es una garantía, una garantía que tenemos las mujeres de que vamos a participar en las listas. Pero es mucho más amplia la tarea y el desafío. Por eso, todo, felicito el trabajo que vienen haciendo las sevilas de la Junta Departamental, las concejalas en todas las alcaldías, las numerosas alcaldesas que se ponen arriba, ¿verdad? Su localidad, el trabajo de todas las mujeres a nivel de lo que es la intendencia, de las funcionarias, a las directoras, gerentes, responsables, mujeres que hay, y hay muchísimas y cumplen su tarea realmente con una responsabilidad enorme. Tenemos que trabajar, por lo tanto, esta mirada desde una mirada mucho más integradora.